¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juanjo Amengual, como siempre, en directo con este hablando de marketing y de aquí, de cosas de negocios y de emprendeduría. Hoy vamos a ver en breve una aproximación muy rápida sobre cómo ponerse objetivos y cuáles ponerse. Espero que te sea de interés. Entramos en materia. Ya sabes que te puedes suscribir en este canal en plandeenfoque.com o seguirme en este mismo canal donde estás escuchando este podcast o en nuestro blog, etcétera, etcétera. Bienvenidos. Vamos a ver cuáles y cómo ponerse objetivos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos objetivos es saber qué acciones son las que realmente nos aportan un valor. O sea, qué acciones son las que, una vez hechas, conseguimos una venta o conseguimos el objetivo que queremos. Definir los objetivos. Cuáles son las cosas, esa ristra de acciones que son las que nos van realmente a permitirnos llegar a lo que nosotros queremos hacer. Una vez definidos esos objetivos, vamos a hacer otra definición más de lo que son los objetivos prioritarios. Y vamos a enfocar en los objetivos, en ese 20% de objetivos que va a suponer el 80%. O sea, vamos a, dentro de los objetivos, conseguir los más importantes. Bien, ya los tienes. Perfecto. Una vez hecho esto, por ejemplo, podría ser un objetivo de facturar 100 al cabo de un año. Bien, pues vamos a dividir los objetivos periódicamente en meses, quitando el mes de vacaciones, si quieres, o en los meses en que realmente puedas comercializar, en el caso de que sea una venta. Dicho esto, si de 100 lo dividimos entre 10 meses, está claro, son 10. Pues ya tenemos los objetivos parametrizados. Esas 10 acciones que tendrías que hacer para cumplir los objetivos. Ya sabes qué acciones tienes que llevar a cabo en tu día a día o en tu semana a semana. Si no lo mides, no es marketing. Debes tener un control sobre que esas acciones se hagan y cuáles son las que realmente funcionan. Acuérdate de que los japoneses dicen que no debes medir el tiempo en minutos, sino en acciones. Las acciones, salvo milagro, nos llevan a resultados y esos resultados nos llevan a los objetivos. Para llegar de aquí a aquí tenemos que hacer pequeños pasos. Pues se trata de cortar todos esos objetivos en periódicos y hacer un seguimiento para que se lleven a cabo. No hay más carretera y manta. Si defines objetivos y si además cumples es esos pequeños pasos, es por lo menos muchísimo más fácil llevar a objetivos. Repito, primero ¿cuál es el objetivo final? Dividirlo en acciones. ¿Qué acciones tengo que hacer para llegar a una venta o a una unidad de cumplimiento de objetivos? Dentro de esas acciones pueden hacer, pueden ser alcanzar a mi público objetivo en una red social, conseguir tantos clics, conseguir tantos adquisiciones de emails, porque sé que eso me lleva a una venta. O hacer tantas visitas comerciales, por supuesto, no nos hemos olvidado de ellos. Bueno, pues si tengo que hacer tanto para llegar a una venta, ya sabemos cuántas acciones hay que hacer para cumplir los objetivos y cómo llevarlo a cabo. Espero que esto te haya servido y no te olvides de que para poner objetivos y motivar a tu gente, a tus comerciales, por ejemplo, debes ponerles también objetivos remunerables, periódicos y además viables y, por supuesto, que sean posibles. Estos objetivos como equipo, además, tienen que tener un objetivo común de equipo. Luego los opesas, un poquito objetivo individual y un poquito objetivo de equipo y éxito. El trabajo da éxito, carretera y manta. Más acciones, más visitas, más ventas. Espero que te sirva. Recuerda de chequear estos dos vídeos que tienes a continuación. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Chao!